Bueno, vamos a por el otro cambio. Aquí llevamos al golosín, al capitán, a la bailarina y a la cuqui. Ya después de esto nos vamos a comer. Ya tenemos hambre y sed y de todo. Vamos a buscar los garbanzos, como digo siempre, pero es de verdad. Nos vamos a meter unos callos con garbanzos entre pecho y espalda. Vamos a dejar ahí dos o tres días en los linarejos que ahí marchan bien, tienen agua y eso. Preparamos otros prados chicos y las cambiamos. Estas hay que ir aprovechando para ir los cachines chicos. Vamos golosín. Vamos machote. Qué guapo, está de campo, eh. Vamos a tener que ir de campo a campo, para no comer nada de pienso. Apenas con este tiempo no hemos podido capar. Habrá que hacerlo para septiembre, octubre, cuando venga el frío. No sea que nos pongamos a caparle y con los bichos y para ahí le fastidiemos. Y como de tiempo chicos, da igual hacerselo ahora que haceselo luego en septiembre, octubre, cuando haga el año. Hacer el año en septiembre, pues para entonces habrá que caparle. Esta novilla me la ha querido comprar. ¡Boro! ¿Cuánto pega? Con el becerro, pero... No merece la pena criar una novilla y... Y justo cuando para, venderla. En el negocio es poco bueno. Me han mandado 1.500 euros. Pero... Salvo que te haga falta venderla y eso, en ese dinero no me da pena. Mirad. Os tenéis que poner a echar las cuentas. Y dices, una vez cerrada estas al destete, vamos a ponerla muy poquito, muy poquito. La vendes en 600 euros sin querer. 600 euros. A los seis meses. Una novilla esta cuando te viene a parir a los dos años y medio, con lo cual, las tienes dos años comiendo. Entre 300, 50 y 400 euros que se comen al año, son 800 euros de gastos. Más 600 que hubiera valido, 1.400. Más se ha parido el ternero. Un ternero al nacimiento vale 250 euros. Vamos a ponerle 1.650. Con lo cual, si la vendes en 1.500, estás perdiendo dinero. Otra cosa es que tú la críes con la intención de que sea vaca y por lo que sea te haga falta el dinero y no te quede más remedio que venderla. Pues bueno, la vendes y ya está. Y en ese momento recuperas el dinero y coges el dinero, aunque hayas perdió algo y salva la situación y ya está. Pero si no, criar novillas para venderlas al recién parías. Vamos, a esos dineros no merece la pena. Porque aunque dijera, bueno, pues sin el becerro y le pusiera 1.400 euros de gasto y ganes 100 euros, si te tienes que tirar tres años para ganar 100 euros, le pones dar por saco. Porque solo el jugarte, el que se pueda morir la novilla o lo que sea, de becerra o eso, ya vale más. Así que las vacas hay que venderlas o de becerras o de viejas. No hay más. No todo lo que se venda para ahí entre medias, sí, pues por circunstancias se venden, se matan y se hacen de todo. Pero ya se las pierde dinero. ¿A que sí, Francisco? Tú que eres el economista de la ganadería, ¿cómo lo ves? Es una ruina, tuve. Pues me decía uno y dice, pues a mí si me da 1.500 euros por una novilla así, vamos, se la de casco. Digo, pues no. Pues ponte a echar cuentas y luego me dice, a ver, si te merece la pena entonces estar aquí o no. Vamos, que no merece la pena de ninguna manera, pero así menos, claro. Este cuando le capemos veréis que manso se va a hacer, el mansino ya, de por sí. Este luego ya cuando le capemos le echamos para ir para el cable y ala. Hasta los cuatro años para ir para el cable. Salvo que queramos inseminar alguna novilla o algo y le llevemos con ellas para que no las marque. Cuando salen a celo, le llevan el tiempo para el cable. ¡Vamos! Y luego a ver si a finales de año podemos. Y le dejamos un compañero. ¡Vamos! ¡Vamos! Se hemos dicho que es de septiembre. ¿Cuántos meses tiene ahora, Fran? Sí, pues siete meses. ¿No? Ocho meses va a hacer. El veintitantos de mayo. Me parece que la vez para el 27 o para ahí. ¡Vamos! ¡Campeón! ¡Ya queremos llegar! Capitán es el que se está poniendo tremendo. ¡Qué pelo más fino tiene! A ver qué tal padrea. Con estas dos lo vamos a probar. Porque estas, si Dios quiere, parirán antes del que echársele a las novillas. Ya veremos a ver. ¡Vamos, golosín! ¡Venga, hombre! ¿Eh? Se le pica. Se le pica y se quiere arrascar. ¡Venga, arráscate, hombre! ¡Arráscate! Tienen la lengua, las vacas como las manos mías. Más ásperas, madre mía. Ya están las manos mías de no trabajar. Llenas de grietas y de todo. O sea, vi lo que hay muy bueno para las manos. La crema de la uve de las vacas. Eso es una maravilla. Pero una maravilla. Yo cuando tengo así ahí bastantes grietas y se me ponen las manos que me duelen y eso, me cojo y la crema de las grietas de la uve de las vacas, madre mía. Se cura echando leches. ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! Va a tener una cabeza ya la frena de chico. Usted será de grande. ¡Pasa, capitán! ¡Vala, entra! ¿Qué pasa, vaca? Por aquí no han entrado nunca y no se lo conocen. Ahora, si le diéramos la vuelta por las otras engarillas iban que echaban leches. ¡Vamos! Venga, bailarina. Que tú es posible que esta haya salido alguna vez y esta ya hemos metido por aquí. ¡Vala, vaca! ¡No, pues no ves el roto! ¡Pues no! ¡Entra! ¡Abre la... Haber abierto las dos, hombre. ¡Toma! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, choto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Dónde está! ¡Cáete! ¡Pues te había grabado la caída! ¡Se ha pesado mucho la cabeza y se la ha ido para abajo! Bueno, familia, pues aquí las dejamos. Nos vamos a buscar los garbanzos, pero eso sí, con callos. ¡Un abrazo muy grande para todos! ¡Un abrazo muy grande para todos! ¡Adiós! No. ¡Gracias!